Torre acoge por esta semana la nueva edición de su curso universitario. Allí ha estado esta mañana la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para inaugurarlo. Y ha mostrado el compromiso del gobierno que dirige con las leyes y los derechos que ayudan a construir a Andalucía como una sociedad moderna, democrática y abierta. El que fuera juez de la Audiencia Nacional, Bartosal Garzón, lo dirige. Y estos cursos tratarán sobre la justicia transicional, la vivencia del género y los gobiernos locales, con especial atención a la nueva ley que los rige. Todo esto durante cinco días con más de medio centenar de aspectos internacionales. Mañana más información en la edición empresa de Diario Jaén.